Estos cambios fueron propicios y así con ellos vinieron nuevos rostros. Yo considero que todo se puede decir, de todo se puede hablar, pero hay ciertas maneras. Además, hay cosas que son para mí que fueron los errores del pasado. Calificar, desmerecer, vilipendiar o de repente humillar. Y eso, obviamente, nadie se lo tiene por qué calar. Todo eso es mentira. Aquí no se destruye a nadie, aquí la gente se destruye solita. Porque nadie le dijo a aquel que le montara cacho con esta. Nadie le dijo a aquel que saliera destrapado de una discoteca. Nadie le dijo a la otra que se peleara con la otra para levantar escándalo y para hacer que uno hable. Entonces, ¿de dónde salen los chismes? Trato de no faltarle el respeto a mis compañeros, porque al final son mis compañeros. Y lo bueno que yo siento es que no tengo nada en contra de nadie. Y yo creo que eso la gente lo tiene que percibir. Era un vacío que había dejado quizás la primera etapa de la bomba y lo tuve que asumir. Pero bajo mi sello. Bajo la responsabilidad de no colocarse audónimos. Bajo la responsabilidad de no herir y ofender. Me molestaba que se metieran con los artistas. Me molestaba que se metieran con personalidades que han trabajado durante tanto tiempo. Por un punto de vista, simplemente puedes perjudicarle mucha parte de su carrera. También nos arriesgamos a hablar y se cambió también la farándula en Venezuela. Porque hay un antes y un después de la bomba. La verdad es que yo siento que hubo un desgaste por parte de los animadores. Hubo rencillas. Se tuvo que modificar el status. Entonces la personalidad de la bomba ahorita se tornó menos agresiva, más light o menos lapidario. Trabajar en televisión todos los días en un programa en vivo puede ser agotante. Ellos confiesan que como todo grupo o familia hubo rencillas que se aplacaron, como otras que no. Lo que sí no hay duda es que la bomba, por ser un programa de chismes y con éxito, siempre ha estado en el ojo del huracán. Yo era señalada. El gordo José Gregorio a mí me señalaba muchísimo. No te voy a decir ni te voy a engañar que muchas veces me encerré en ese camerino a llorar. Me pongo a llorar. Entonces bueno, hubo escenas, hubo partes de todos esos encontronazos que sí quizás me afectaron. No vamos a decir que no tuvimos problemas en el momento. Pero como toda relación humana teníamos problemas, pero los resolvíamos. Pero vivimos los mejores momentos de verdad. Yo aquí no vine a buscar amigos, ni a pretender que mi compañera fuera mi mejor amiga. Yo aquí vine a trabajar y a hacer mi mejor esfuerzo porque mi trabajo se diera a valer. Porque tengo cinco años llevando y pasándolas de Caín como también teniendo experiencias espectaculares. Yo vengo a trabajar y me canso, Luis. O sea, yo a veces digo, Dios mío, ¿dónde me metí? Estoy agotada. No puede ser que salga una hora al aire y es como que se tuviese 24 horas o más de 24 horas sin parar. Y bueno, como que me cargo otra vez de buenas energías en mi casa y vuelvo a venir. Si hay tensión, como en todo grupo, como en todo salón de clase, como en todo... Si hemos tenido nuestras diferencias normales, pero la ventaja es que la hemos conversado a tiempo. Y pasa, o sea, pasa, pasa. Y va a seguir pasando. Y vamos a seguir teniendo problemas, pero los vamos a superar. Y eso es lo bonito del trabajo. Como todo programa, como todo trabajo, yo creo que dan los roces entre sus compañeros, algunas diferencias. Pero problemas como tal, no. Sí trabajo en un programa que es sumamente complejo. Porque, bueno, porque yo creo que hay una especie de ego ahí caminando antes que tú. Yo creo que nunca me he dejado ahogar en las aguas que no son mías. Yo creo que... Que siempre he estado enfocada en lo que quiero. Yo vengo aquí a trabajar, a dar lo mejor de mí. Hoy sus nuevos integrantes saben manejar mucho mejor las presiones de un programa exitoso. Y así lo confiesan. Realmente, cuando tú asumes estos personajes o asumes este tipo de trabajo, tú lo único que puedes hacer es manejarlo con cierta dignidad y profesionalismo. Me siento feliz, la verdad, me siento muy contenta de haber superado este muro que es tan complejo como es ser aceptado en la televisión. Yo lo que hago es venir a la bomba a trabajar, a hacer mi trabajo y lo hago divirtiéndome al máximo. Me fascina cuando Morocotopo me lanza una música. Gracias, mi Morocotopo. Esa es cuando digo, tengo rabia y me lanzan un estoy furiosa. Eso a mí me fascina porque me encanta hablar de la gente y que la gente se distraiga viendo que estoy hablando de ellos. ¿Yo? ¿Estás hablando conmigo o con mi chofer? Bueno, con las dos no, será con los dos. ¡Raya me repollo, chico! Y yo te digo una cosa, irán a venir 35 grupos, pero yo siempre voy a estar con ellos. Es decir, que mientras haya chisme que contar y artista en Venezuela, la bomba estará llena de pólvora y dispuesta a explotar a quien sea. ¡Ya me repollo, chico! Y lo más impactante está por llegar, espéralo al regreso. Eva en sus últimos días tuvo un encuentro cercano con Dios. Creo que es el capítulo más espectacular de todo. Eva era tea. Y ahí, las dos tejidos. El calcio volvió.